Música Estoy muy contenta de exponer en esta exposición en homenaje al maestro Iván Contreras Brunet porque Francia ha sido un país que siempre nos ha proporcionado oportunidades para expresar nuestro arte y que ha sido un puente para la comunicación entre el arte de Europa y de América Latina. Música De verdad que nos ha acogido con muchísimo cariño, estamos felices de poder estar acá, de aprender todo lo que Francia nos ofrece. Sentido de conservación, de preservar el patrimonio, de procurar mantener ese legado. Música 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 Música